¡Sube acá! ¡Sube acá! ¡Mancho! ¡Acá! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sube acá! ¡Jajaja! Ok, ¿sí? ¿Loli esto? ¡Ey! ¡Nos anda para creciernos las cosas! ¿Sabes craftearte esto? ¡No! ¡Lol! A ver, tengo que hacer un arco acá Un arquito Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Bueno, ya tengo el arco Me voy a hacer el pancito ¿Eh? ¿Me anda para hacerme...? ¡No, no, 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 no! ¡Atorrante! ¡Atorrante! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Por Dios! ¡No! ¡No seas abusiva, mujer! ¡Mujer, para con el maltrato! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lol! ¡No, no! ¡Ya pues! ¡Please, please, please! ¡Te cocino un día! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡ Vay be blast tan joyful, noine! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Desgraciada! ¡No, no, no! ¡Traicionera! Revítale haya ahí, a ella, allá a mí no ¡A mi no! ¡A ella! ¡A mí no! ¡Ah jajaja! Oh, mata reglas, mata reglas No, no, no Corre, corre, corre Al agua, al agua Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Uy, nos tocó a col, uy, los intermite Ahorita se te muere Amor, mire, 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 mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto Corre, corre por tu vida, corre por tu vida, corre por tu vida Corre No me atacan a mí también, corre, Naicha Corre No, 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 no Oh, oh, no, no, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Te matan Hostia Yo me subo algo alto, yo me subo algo alto Déjame en paz No, me matan Me acabo de salvar, me acabo de salvar, estoy acá arriba Naicha, súbile, Walto No, hostia, no, no, también me matan a mí No, no, me matan, me matan Me matan, me matan Uh, 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 Naicha, sube acá, sube acá, sube acá, Naicha, acá, 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 acá Ahora sí vas a correr Ahora sí vas a correr, si quieres subete algo alto, yo lo voy a soltar tan luego llegue a ti No, déjame en paz Ah, que te ataquen, que te ataquen, que te ataquen Lo voy a soltar toditos, lo voy a soltar toditos Estos son retrasados, se han quedado aquí, mira No, qué hago ahora Porque vos, me atacan a mí, me atacan a mí, ayúdame, 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 esto es feminismo, feminismo Corre, Naicha, corre, Naicha Ostias, no, 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 no Sube acá, sube acá, yo te defiendo, yo te defiendo, yo te defiendo, yo te defiendo Corre, no, no, me sigue a mí también, me sigue a mí también Ostias, que tan rápidas son Ostias, parecen cucarachas No, 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 sube, 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 ayúdame Me caigo, me caigo No, 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 no Casi cualquiera gana haciendo tropezas